... Nos encontramos a un centenar de metros bajo tierra... ...en las galerías de la mina de oro de Bagashi... ...en el oeste de Burkina Faso... ...es una de las nueve minas de oro oficiales... ...que hay en el país cuya explotación está... ...a cargo de un grupo canadiense, Roxgold... ...la explotación minera ha contribuido... ...a aumentar el presupuesto del Estado de 2008 a 2013... ...ingresos que han decaído desde hace dos años... ...según un informe parlamentario publicado en octubre. Tenemos que mejorar la competitividad del sector minero... ...que sea atractivo... ...tenemos también que hacer esfuerzos en términos de infraestructuras... ...como la electricidad, el agua, las carreteras... ...infraestructuras en general... ...así como ayudar a que el contexto para los negocios sea favorable... ...el gobierno trabaja en ello. Para obligar a las empresas mineras a que paguen los dividendos al Estado... ...y declaren sus verdaderas ganancias... ...el gobierno ha fijado a un 1% la tasa... ...sobre el volumen de negocio de cada mes. La investigación parlamentaria sobre el sector minero... ...recomienda al Estado dotarse de un programa... ...de transferencia de competencias de los expatriados... ...hacia las comunidades locales. El gobierno evoca la creación de 17.000 puestos de trabajo... ...en los próximos años... ...una profesionalización de un sector donde la mayoría de la población... ...trabaja de manera informal. Este hombre dirige un instituto especializado... ...en la formación de obreros y técnicos del sector minero. Hasta hoy los puestos cualificados... ...están ocupados casi exclusivamente por los expatriados... ...porque no existen esas competencias a nivel local. Nuestro trabajo consiste en formar a la gente... ...una vez que adquieran las competencias necesarias... ...deberían acceder a los puestos que ofrece el sector minero. Los servicios de aduanas e impuestos... ...deben redoblar sus esfuerzos para controlar la actividad minera... ...con el fin de que todo el mundo pueda beneficiarse. Puesto que como decimos las minas son un sector prometedor... ...para la economía de Burkina Faso... ...hace falta que la población se sienta concernida... ...y aprecie el valor que aporta el sector minero... ...por eso trabajamos para mejorar las condiciones... ...de aquellos que trabajan en las minas... ...y a favor de las poblaciones locales. La explotación de la mina de Bagas... ...se ha transformado la economía local... ...muchos campesinos y ganaderos... ...se han orientado hacia la minería... ...los jóvenes también se ven atraídos... ...lo que ha fomentado el abandono escolar... ...Makura cocina para los trabajadores de la mina. Antes vendía mi comida en el pueblo por poca cosa... ...ahora gano más. ¿Es más rica o un poco más rica? Un poco. El gobierno espera impulsar el crecimiento económico... ...en un 8% para 2020 gracias al sector minero... ...aunque no hay que olvidar las problemáticas... ...que esto implica... ...como la degradación de las tierras cultivables... ...o la contaminación de los acuíferos.